Yo soy Darío Candelaria Chávez, soy acuicultor del municipio de Progreso de Obregón, Chidalgo. Yo empecé con los peces por medio de mi papá, que heredó este terranito por parte de mis abuelos. Y mi papá empezó a hacer peceritas y empezamos a trabajar los peces, que fue la carpa. Pasaron los años y tuve la suerte de tener la oportunidad de un proyecto para mejorar un poco y tener otra especie de peces, que es la tilapia. Y me tocó la suerte de tener un invernadero. Bueno, yo por ahí anduve solicitándolo varios años. Pues no, no nos tocaba la suerte hasta que el día que nos tocó la suerte me vinieron a avisar que ya estaba yo en la lista de obtener el invernadero para la tilapia. Llevamos cinco años trabajándolo. Cuento con cuatro estanques en el invernadero y cada estanque cuenta con 1500 animalitos. Aquí estamos preparando la mojarra frita. Nosotros la preparamos así, con ajo, limón y cebolla. Aquí pueden venir diarios si es posible, todos los días de la semana. Y también muchos nos hablan, nos dicen para tal día necesito un guiso de chimbos, un guiso de mojarra frita, de lo que ellos deseen. Y aquí estamos para servirles, en este lugar. Sí, este negocio es familiar. Lo que más vendemos es el chimbó, o sea que es envuelto con penca. Y la tilapia usfrita, también en chimbó la hacemos. Y la carpa también la hacemos en cazuela, en jitomate y en hierbas. Le agradezco a la administración municipal por el apoyo que me ha dado en la venta de mis peces. Y también le agradezco por la cría que nos ha dado para hacerlos crecer.